La Asociación de Deportes Extremos de Baja California Sur tuvo un gran éxito el pasado fin de semana en el evento de skinboarding denominado Juegos Extremos, por lo que ya planea más actividades para los amantes de los deportes extremos de Los Cabos. Francisco Padilla, presidente de la asociación, confirmó que el evento fue un éxito, ya que se presentaron a competir más de 40 jóvenes practicantes del skinboarding, pero además llegaron decenas de personas a presenciar el evento. Mención especial merecen los organizadores porque no permitieron la venta de bebidas embriagantes y todo fue realizado en un ambiente 100% familiar. La playa Dreams, ubicada en el corredor turístico, fue el escenario de la competencia y desde muy temprana hora, espectadores y participantes hicieron su arribo. Los integrantes de la Asociación de Deportes Extremos de Baja California Sur efectuaron las eliminatorias y para el mediodía ya tenían los hits finales. En la categoría de principiantes, los triunfadores fueron, en primer lugar, Jonas Eduardo Rivera, en segundo, Irving Rangel, en tercero, Joaquín Vidal Gastelum, en cuarto, Juan Luis Galeana. En la categoría de avanzados, los ganadores fueron, en primer lugar, Mario S., en segundo, Kane Lowe, en tercero, Nick Hamm, en cuarto, Mike Velázquez. En la categoría abierta, los ganadores fueron, en primer lugar, Juan Carlos, conocido como Bullo, en segundo, K-Lowe, en tercero, Scott Flores. Con información de Fernando Castillo para Tribuna Digital.